Vengo acá a compartir un poco la experiencia de exportar a estos mercados tan interesantes como son los mercados de los países nórdicos, en este caso el ESTA. Bueno, nosotros tenemos ya algún tiempo en este negocio de la exportación. Yo lo único que podría hacer es mostrarles qué es lo que hace mi empresa y quizás darle algún consejo que en el futuro le pueda ser valioso para que puedan tener una mejor performance o un mayor éxito. Respecto a empresa de éxito, caso de éxito, yo creo que estamos camino al éxito. Todavía no hemos llegado a ser exitosos, por lo menos lo que queremos llegar a ser. Nuestra empresa nace de una iniciativa dada por el conocimiento que en anteriores oportunidades nosotros tuvimos respecto a las plantas. El que habla tuvo una experiencia por allá por los años 90, 92, en los cuales hubo el boom de la uña de gato, no sé si lo recordarán. Y a raíz de esta experiencia de producción y de trabajo, logramos descubrir que la uña de gato era un excelente colorante. Bueno, en ese momento no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Pero así es cuando uno mira el árbol y no el bosque, ¿no? Estas son las cosas que uno va aprendiendo en el camino. Y después ya lo hemos venido aplicando. Voy a hacerles una pequeña introducción de lo que es mi empresa. Esta empresa fue fundada, alineada con lo que es el comercio justo. Nosotros nos hemos establecido con esos fines de trabajar con el algodón orgánico, como una medida de poder ser coherente con la conservación de la naturaleza. Nosotros somos conscientes de todo el daño que hace en estos momentos la producción de algodón convencional. Estamos hablando que el algodón convencional significa aproximadamente un 5 o 10% de los cultivos mundiales que consumen cerca del 50% de los insecticidas. O sea, ya ustedes se pueden dar cuenta de lo importante que es tratar de disminuir este problema de los insecticidas y los herbicidas que se usan en el cultivo del algodón convencional. Este es uno de los motivos por los cuales el EFTA, y en particular los países nórdicos, se firmó un convenio, que no se ha tocado y quisiera aprovechar la oportunidad de comentárselo a aquellos que estén interesados en incursionar en la parte textil, sobre todo la del algodón, que actualmente existen serias restricciones para el ingreso de productos hechos con algodón convencional. Hay un acuerdo entre los países, en este caso los países nórdicos, para que no entre ningún producto que no sea de algodón orgánico. Por lo tanto, yo les recomiendo a aquellos que tengan un proyecto, algún interés en hacer esto, que se fijen bien en la parte normativa, porque pueden estar dirigiéndose a un, digamos, a algo que no va a tener ningún fin. Nosotros, dentro de la filosofía que desarrollamos, buscamos generar puestos de trabajo. Y la idea es poder mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo en localidades pobres. Nosotros tratamos de llevar el trabajo a esas zonas pobres, para que esta gente no tenga que transitar 4 o 5 horas diarias en ir y venir de nuestras instalaciones al trabajo y regresar a su casa y viceversa. Esto es algo que realmente afecta a las familias. Nosotros tenemos básicamente nuestros productos con plantas. Acá voy a enseñarles algunas fotos de lo que hacemos. Y usamos tinte de bajo impacto. Y lo que buscamos es asegurar el estatus del algodón orgánico. Nosotros, ¿cómo empezamos? Nosotros empezamos trabajando en una localidad que se encuentra fuera de Lima, una localidad muy pobre, que en esa oportunidad no contaba ni con agua, ni con desagüe. Bueno, hasta ahora no cuentan con desagüe. Es una localidad muy pobre, en la que ahí existe mucha necesidad de trabajo. Con un caso particular, les contaré la experiencia. Nosotros tenemos una señora que tenía 5 hijos, y después salió otra señora que tenía 7. Y ninguna era casada. ¿Se imaginan el nivel de cultura, de cuidado? No había nada de eso. Entonces, estas personas necesitan ayuda. Y es lo que tratamos de hacer. Llegamos de trabajo, empezamos haciendo, en el año 2007 empezamos haciendo hilados de algodón orgánico, hilados a mano, con un instrumento ancestral que se llama la puzca, que ahí tienen a las señoras sobre el margen superior izquierdo, no sé, no me ubico bien, pero debe ser derecho, están ahí haciendo el hilado. Y sobre el margen posterior tienen, me parece, la puzca, que no salió muy bien. Entonces, llegamos a consolidar todo un equipo de personas, a las cuales nosotros preparamos y les inculcamos ciertos valores sobre la naturaleza, etcétera. Buscamos darle una alimentación adicional, porque el algodón es contaminante, le dábamos, por ejemplo, leche, y las premiamos de acuerdo a su rendimiento, con diversos regalos, podrían ser alimentos, artículos de, digamos, de cocina, para que ella pueda mejorar las cosas en su casa. Esto es algo que está dentro de lo que es el código de comercio justo. Hay que buscar, incentivar y tratar de que el beneficio de la empresa también recaiga un poco sobre los trabajadores. Esto es algo que los países del EFTA y sobre todo los países nórdicos reconocen mucho y les agrada que una empresa tenga esa filosofía de compartir. Si bien es cierto, la idea de hacer empresa es ganar plata, también debemos pensar en que podemos compartir un poco de esto y hacer que nuestros trabajadores puedan recibir algo del beneficio que tenemos nosotros, porque eso es algo que parece mentira, a las finales se nos devuelve a nosotros los empresarios. Ahí pueden ver, nosotros teñimos con plantas, ahí tienen una olla llena de tara, ahí tienen al costado los hilados, al otro lado están haciendo la extracción de las plantas, de forma natural. Estos extractos después se retiran las hojas, se introducen los hilados, hace el proceso de teñido, al otro lado tienen escurriendo las madejas y en la siguiente foto pueden apreciar que están tendidos en un palo. ¿Cuál es la idea? La idea es no contaminar más, no colaborar más con el calentamiento global. Normalmente estos procesos se hacen con calor forzado, o sea, es un calentamiento forzado, se usa gas, se usa petróleo, etcétera, lo que genera mayor calentamiento global. Nosotros usamos solamente el aire y el calor del sol para secar nuestros hilados, y esto es algo que también les agrada mucho a ellos. El control de calidad en estos mercados es muy exigente, por lo tanto hay que tener mucho cuidado en lo que se manda. Ahí pueden ver, esas personas haciendo el control de calidad y algunas muestras de los hilados que hemos hecho en el comienzo, son hilados hechos a mano y teñidos con plantas, en el último el azul, por ejemplo puedes ver, es un producto, es un azul que se logra con tinte de la planta llamada índigo, algo muy difícil de trabajar, no se lo recomiendo. Ahí les puedo mostrar una carta, la carta de nuestros colores naturales, tenemos 40 colores, nosotros empezamos con 7, yo recuerdo mi primera exportación que hice fue a Escocia, este señor, yo antes revendía los productos para teñir, y un día me convocó y me dijo, mira, ¿sabes qué? no me salen los colores como tú me dices, de acuerdo a la receta. Entonces, yo le dije, bueno, debe ser el agua, debe ser la temperatura, etcétera, no, digo, mira, ¿por qué mejor no me los tiñes tú? Consígueme los hilos y tiñemelos tú. Y así empezó mi negocio, de vender productos para teñir, pasé a hacer hilados, y ahora tengo una hilandería. Parece mentira, son 8 años de esfuerzo también, ¿no? Como le digo, después de 8 años, contamos con una tienda en la calle Canfores, el número 2027, es la tienda 208, es una pequeña tienda que nos permite estar conectados con Lima y con las personas que pudieran estar interesadas en ver nuestros productos, porque realmente donde estamos es un poco lejos y difícil de llegar, ¿no? Entonces, tenemos la tienda, tenemos una sede productiva en la comunidad campesina de Jicamarca, donde hacemos nuestros hilados, ahí es donde hacemos todos los trabajos con las personas, convocamos a los equipos para que hagan diferentes labores de pesado, de etiquetado, de limpieza, de armar las madejas, etcétera. Todo eso está documentado y es algo que nosotros compartimos con nuestros compradores. Cada vez que nos piden un producto nuevo o hacemos algo a un cliente nuevo, siempre les ponemos el nombre ahí en cada proceso, porque eso es una manera de poder, que ellos puedan marketearlo, ¿no? Como que están siendo parte del proceso, ¿no? Hemos exportado, bueno, ya tenemos una buena cantidad de países, como ustedes pueden ver ahí, y estamos en proceso de incrementar un par de países más, vamos a ver si tenemos suerte y podemos ingresar a otros países más. Ahí tenemos nuestras máquinas, por ejemplo, es una máquina que llaman la mechera, la pabilera, tenemos una retorcedora, tenemos otras máquinas más, que no he puesto las fotos. Ahí, por ejemplo, tenemos los productos finales, ¿no? Ahí tienen las madejas, las más grandes, son las madejas hechas con algón orgánico, hilados de algón orgánico, y teñidas con tintes naturales, que están debidamente etiquetadas, y en este caso yo quiero darle la razón acá a los expositores, de que realmente el etiquetado es algo muy exigido en los países nórdicos, y en este caso, como nosotros tenemos la experiencia, cuando hemos exportado a Suecia, tuvimos que hacerlo en sueco, y teníamos que, ahora que estamos en Noruega, lo hacemos en noruego, y es algo que es muy exigido, ¿no? Tenemos los hilados de algón orgánico, hechos a mano, por el otro lado tenemos los hilados hechos industrialmente, que son hilados, todos estos son hilados para tejer a mano, esto es un esfuerzo que realizamos con una empresa en Noruega, esta empresa en Noruega, después de un tiempo de trabajar con ellos, logramos consolidar todos los mercados de los países nórdicos, y ellos se convirtieron en nuestros distribuidores exclusivos, ellos atienen a los cinco países de los países nórdicos, ellos manejan grandes volúmenes de este producto, y lo venden para las personas que desean tejer a mano, o sea, como no se recordarán, las abuelitas que tejían su chompita, es lo mismo, allá los climas muy fríos, hacen que la gente tenga mucho tiempo para estar en casa, y no tiene que hacer, entonces se dedican a tejer, y tejen un montón. Gracias a Dios que a nuestros productos les gusta mucho, y todos los años los siguen pidiendo dos, tres veces al año, lo cual nos agrada mucho. También hemos incursionado en lo que es la elaboración de prendas, esto es como una política nuestra para incrementar los puestos de trabajo, siempre tratamos de darle mayor valor agregado a nuestros productos, a nuestros hilados, haciendo por ejemplo ropas de bebes, gorros, muñecos, estos muñecos por ejemplo se exportan a Inglaterra, se exportan a Japón, se exportan a Australia, tenemos una diversidad de productos que vamos incursionando en el camino, tratando de generar estos puestos de trabajo, que es una misión que nosotros nos hemos impuesto, autoimpuesto, generar más puestos de trabajo. Bueno, y para terminar, porque quisiera darle algunos consejos después respecto a esto, ¿qué es lo que le podemos ofrecer? Normalmente un diseñador, alguna persona que incursiona en el tema del tejido, tiene el problema de los colores, a veces si uno se imagina un color, y ese color no existe en las tiendas, o en los almacenes de las fábricas, y cuando uno quiere el color, a uno le piden mínimo de 40 kilos, pues es el tamaño de la barca de teñido. Por lo tanto, nosotros conscientes de esta realidad, nosotros hemos acomodado nuestro proceso para poder estar al nivel de las necesidades de los artesanos y de los tejedores pequeños, no de los grandes tejedores. Por lo tanto, nosotros ofrecemos partidas de 5 kilos por color. De esta manera que ustedes pueden coger el color que ustedes deseen, pueden agarrar la pantonera, escoger el color que deseen, y pidiendo 5 kilos, ustedes pueden lograr que nosotros le hagamos el color que desean. Tenemos la posibilidad de elaborar hilados a mano también, con un mínimo de 5 kilos, siempre con este mínimo. Tenemos diversas gamas de hilados, diferentes grosores, eso lo van a poder apreciar en la tienda. Podemos dar servicio de hilatura, de retorcido, y también servicio de tejido de prendas, porque en algunos casos, no sé si alguien podrá estar interesado, tenemos equipos preparados, hay gente que conoce, y también podemos darle la oportunidad de que ustedes cotisen con nosotros. Antes de terminar, yo quisiera contarles algunas cosas que a mí me han pasado en el camino, que nuestra empresa ha tenido que absorber. Normalmente, en el caso de las empresas pymes, como las nuestras, me imagino que todos somos pymes acá, tenemos el problema que dependemos siempre de terceros. Yo les comento, el año pasado, por ejemplo, yo tuve problemas con un proveedor de servicios, y este proveedor de servicios me retrasó en cerca de un mes mi entrega, y ese era justamente el tiempo que yo necesitaba para que el barco llegara a tiempo donde mi comprador. ¿Qué ocurrió? Le informé al comprador de lo que sucedía, y el comprador me dijo, mira, no sé, yo necesito esto, tal fecha, y la fecha que hemos quedado. Ya tuve. Entonces, ahí uno comienza a decir, ¿yo veo qué? Yo veo si cumplo con entregarlo a esta fecha, o simplemente decido mandarlo como quedamos por barco y que llegue cuando llegue. No cometan ese error, señores. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad porque finalmente el comprador no tiene ninguna responsabilidad porque a nosotros no pasa. Tuvimos que pagar 5 mil dólares más en fletes solamente por mandarlo en avión. ¿Pero esto de qué nos sirve? Nos sirve para poder tener un prestigio en el mercado. Y esto es algo que tenemos que siempre proteger nosotros, sobre todo los exportadores peruanos. De Perú no se sabe mucho. Los mercados están lejos. La gente duda. Mucha gente no conoce ni qué es el Perú. Por lo tanto, ellos comprometerse a comprarnos a nosotros y encima tener problemas, lo único que hacemos nosotros es hacer mala publicidad en nuestro país. Y eso es lo que debemos evitar. Por lo tanto, yo les recomiendo siempre bastante comunicación. Recomiendo que siempre los que ofrezcan entréguenlo y entréguenlo a tiempo. Esa es la base de tener éxito en este negocio de la exportación.